¿Cómo se puede medir la riqueza de una nación? Anteriormente, la riqueza de una nación se medía tomando como referencia el crecimiento económico. A partir del primer informe publicado en 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se retomó la idea de que la verdadera riqueza de una nación está en su gente. Este nuevo enfoque ha propiciado nuevas formas de pensar, identificar, analizar y evaluar su bienestar, lo cual se ha traducido en nuevas políticas, programas y proyectos públicos. Con base en esta idea, el PNUD creó un indicador que mide el progreso conseguido por un país, el Índice de Desarrollo Humano, IDH, que considera tres dimensiones. Salud, mide el gozo de una vida larga y saludable por medio de la esperanza de vida al nacer. Educación, cuantifica el acceso a una educación de calidad con dos indicadores, los años promedio y los años esperados de escolaridad. Ingreso, estima la obtención de recursos para gozar de una vida digna mediante el ingreso per cápita. El índice toma como referencia valores entre cero y uno, donde la cercanía a uno indica mayor desarrollo humano. La expansión de oportunidades de las personas es el fin primordial del desarrollo humano, pues conduce al aumento en las capacidades que les permiten mayor libertad para lograr las metas que anhelan y disfrutar de una vida larga, saludable y creativa. A la fecha, el PNUD ha publicado 25 informes de desarrollo humano mundiales y una actualización estadística, que también exploran otros temas relacionados con el desarrollo humano. Los informes de desarrollo humano han proporcionado información para que las y los actores del desarrollo cuenten con diagnósticos, analicen el avance de los países, regiones o grupos y diseñen políticas públicas para sus países. En México, el PNUD publicó el primer informe de desarrollo humano en 2002. A partir de entonces, ha publicado informes con énfasis en temas como el desarrollo humano, género, mercado laboral y el capital social, entre otras. Estas publicaciones han tenido impacto en las políticas públicas del país. Por ejemplo, en 2007 se creó el Fondo Regional FONREGION, el cual se reparte entre las 10 entidades federativas con menos IDH para invertirlo en infraestructura e impulsar el desarrollo regional. En la Ley General de Desarrollo Social, se estableció la definición y el mandato de medir la pobreza de manera multidimensional, el cual ha sido atendido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se acerca el 2030, plazo establecido por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, incluido México, para mejorar el bienestar de las personas. El PNUD en México pone a disposición de las personas el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015, Transformando México desde lo local, que contiene elementos sólidos para apoyar la transformación del país y ampliar las libertades de las personas, sin dejar a nadie atrás.